Inicialmente la exposición se presenta como una antológica, pero la organización interna no es la de una línea cronológica al uso, sino que se organiza desde una idea más bien fenomenológica. Y no es que quisiera huir de la antológica, sino más bien recrear otro tipo de relaciones, sobre todo en la arquitectura que aquí ocupamos, que tiene como esa relación histórica, espacios, proporciones, escalas, que no han sido creadas específicamente en relación un poco a la dimensión artística. De manera que los materiales procedentes de estos momentos en mi trayectoria se relacionan de una forma inédita. Podemos distinguir distintas etapas, como las iniciales, que sí tienen un carácter más de estudio, más de experimentación, tanto formal como artística. Después una etapa posterior, que quizá sucede al aire libre, en prácticas que aquí encontramos, sobre todo a partir de la acción de abandonar el estudio del artista. Y otras etapas más recientes que igual tienden más a una idea de investigación, más de trabajo de campo, donde la escala de las producciones, la materialidad, se aligera todavía más. Entonces, ofrece una dimensión mucho más elástica, porque lo que podemos encontrar en común son las técnicas. La diferencia yo la considero más en las metodologías y en los procesos. Esas etapas tampoco son unas etapas diferenciadas. Muchas veces conviven y yo creo que esa relación más circular es la que pone en suspensión también la propia idea de una retrospectiva. Ha sido una conjunción de factores y distintas capas, incluso incluyendo una idea más bien escultórica en un sentido expandido, hasta llegar a una capa más textual, más de escritura, más cercana al propio gesto de pensamiento. Entonces, me interesaba que todo ello conviviera, no de una forma diferenciada a nivel espacial, sino mediante solapamientos, mediante entrecruzamientos, repetición y diferencia, que son conceptos filosóficos bastante conocidos. Lo que seguramente el público más conocedor de mi trabajo encontrará como algo singular, no es tanto la novedad de los trabajos que ya se conocen, sino más bien como una reescritura a partir de esos trabajos, basada en el orden, un orden asincrónico también, pero también como un redimensionamiento que a veces tiende a expandirse, otra vez a replegarse en esa relación como tensionada del espacio. Lo que he tratado aquí de afirmar es que las obras no están acabadas, las obras no están agotadas, mejor dicho, y se reactivan con la exposición y las relaciones que antes he mencionado. Es como una reescritura en el fondo. No. 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 No.